Muchachos estoy muy... pues como lo digo, estoy triste y muy decepcionado del programa porque justo ahorita estaba tratando ya de exportar el video y me estoy dando cuenta que pues hay algún error, hay un error en Premiere que no me deja exportar el video entonces pues tuve que recurrir a la añera, a la mala de... Lo primero que tenemos que hacer, vamos al escritorio, vamos a empezar... Literalmente poner a correr el video y pues ya grabarlo, grabar la pantalla del video ya editado porque pues si no era volver a tener que hacer todo el trabajo y es un video pues como de 25 minutos que no estoy dispuesto a volver a editar entonces pues bueno, disculpen si no se ve como lo esperaban disculpen si alguna parte pues no se llega a entender del todo bien si tienen preguntas, pues me preguntan, ¿no? aquí en la caja de comentarios nos vemos y pues disfrútenlo ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Oigan, ya les había prometido desde hace mucho tiempo que les iba a enseñar a utilizar Premiere Voy a enseñarles un tutorial muy, 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 muy básico sobre cómo utilizar Premiere y cómo saber qué hacer con las diferentes herramientas que te da Premiere Este tutorial va a ser lo primero, literalmente lo primero y lo más básico que tú tienes que saber para poder utilizar este programa y ya posteriormente si les gusta podemos seguir haciendo pues una serie, ¿no? de tutorial de Premiere ya con efectos y todo lo demás pero mientras les voy a enseñar lo básico lo que ustedes tienen que saber para poder editar cualquier video y poder hacerlo de una manera simple y sencilla Antes de empezar tienen que tener muy en cuenta que todo, todo, todo lo que hayan grabado tiene que tener un objetivo no anden grabando cosas a lo loco y sin saber qué hacer porque se les va a hacer una bola de información que no saben si van a utilizar y después les llega a estorbar Segunda, tienen que saber que es importante tener dos tipos de tomas La toma general, digo, la toma principal, perdón Estas tomas en donde cuentas tu narrativa Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo Randonautica Este video que hice con Alan Chao Este video tiene como imagen principal justo esta cámara que ustedes, en donde ustedes me están viendo que es una Sony Alpha 6300 y en ella se está grabando lo que quiero decir todo lo que yo estoy diciendo y lo que estoy pensando lo estoy diciendo a esta cámara directamente Después de eso tenemos la segunda toma que es una GoPro Esa toma se llama B-roll Ese B-roll te sirve para poder enmascarar algunos cortes que tal vez no te funcionaron en algún momento y también te sirve para que las personas puedan ubicarse en un contexto físico de dónde estás y qué es lo que estás haciendo Eso hablando de videoblogs como este que estamos haciendo en Randonautica que es el que vamos a empezar a editar Ahora, el B-roll no necesariamente tiene que estar siempre con tomas al azar Por lo general ese tienes que tratar de grabar el lugar a donde vas Tomas de perspectiva, tomas de objetos Objetos que hay en el lugar O incluso también puede funcionar un timelapse de algo Incluso, no sé, del atardecer o de cómo está lloviendo No sé, de lo que sea tu video De eso puede tratar tu B-roll Es importante que tengas conciencia sobre lenguaje audiovisual Esto quiere decir que cuentes una historia en todos los videos que hagas Que empieces de un punto A y llegues a un punto B Y en medio te encuentres con un punto C Que te puede poner un problema Que te puede poner ahí una traba para llegar al punto B Pero al final, como siempre nos han enseñado las películas Final feliz porque llegamos al punto B Por esto funcionan muchos de los contenidos que vemos Sobre todo en videoblogs y sobre todo en cosas como de este estilo Es lo que funciona, vaya Ok, muy bien También es importante que cada vez que tú vayas a empezar a grabar un video Hagas sync Es decir, hagas un punto en donde todos los contenidos converjan Yo en este video se me olvidó La verdad, se me olvidó hacer el sync Y va a ser un desmadre Pero ahorita vamos a ver qué onda También, otra cosa que les quería decir antes de empezar el video Por favor recuerden suscribirse Y recuerden que todos los jueves, viernes y sábado hacemos stream Aquí en este mismo canal nos ponemos a platicar Tenemos la famosa oramanca Que pues simplemente es platicar mientras su servidor está jugando Y tiene un poquito de tiempo para disfrutar de sus videojuegos Mientras ustedes están aquí viendo todo lo que hacen ¿Va? Ok Pues bueno, vamos a empezar Ah, otra cosa Aquí están las bocinas Ya, o sea, las bocinas que me prestó un amigo ahí en Instagram Para poder hacer el tutorial que les quería enseñar De cómo convertir unas bocinas viejas de tu casa A unas bocinas para tu PC Entonces, ojo ahí muchachos Ahí va a haber también contenido Espero sacarlo la próxima semana No pude sacar esta semana Porque pasó video Porque tuve ahí algunas cosillas que hacer Pero ya estamos aquí Y espero que podamos estar yendo fieles cada semana Igual en el Katrin de Facebook pueden encontrar los videos Vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer Vamos al escritorio Vamos a empezar Lo que está sucediendo y lo que es la aplicación ¿No? Vamos a ponerle random No, vamos a ponerle Screen Capture Y ahora Esto es lo que yo les decía Estos que tienen una G Son los B-Rolls De la GoPro Como pueden ver Simplemente iban siempre hacia el frente Porque esto estaba demostrando Estaba enseñándole a la gente Donde íbamos pasando Y que estaba sucediendo Ahora Esto no todo se utiliza a fuerzas No siempre se utiliza todo a fuerzas Se puede utilizar para hacer como Un cierto Este era El fin de este era hacer un timelapse Pero después lo pensamos bien Y decidimos que Pues hay zonas en las que A donde llegamos Que por ejemplo Esta es una de las zonas Que incluso no nos dejaron pasar Pero solo tuvimos que dar vuelta ¿No? Esas zonas Teníamos que pues Demostrarle a la gente Donde estábamos Y que estábamos haciendo ahí Porque estábamos ahí Entonces bueno Vamos a abrir Premiere Y estas son las tomas normales Las tomas principales Ok Aquí tenemos Premiere Lo primero que van a ver ustedes Cuando abran Premiere Es esto Aquí como vean Ya tengo dos proyectos Que son los que Los que he estado editando Aquí está el historial De lo que has editado recientemente Vamos a abrir el proyecto El nuevo proyecto Y vamos a seleccionar La misma carpeta En donde tú tienes Todas tus cosas Ojo Siempre traten De que Su carpeta Sea la misma Para todos Si descargan alguna cosa Tiene que estar dentro De esta carpeta Porque si no Al rato va a ser un desmadre Y sin querer La puedes borrar Y va a ser Un relajo Volverla a encontrar O volverla a descargar Y volverla a introducir A Premiere Entonces Todo lo que descarguen Todo lo que utilicen Para el video Tiene que estar En esta carpeta En la carpeta de proyecto Ahí le damos Y Pues como siempre Le ponemos el título Donautica Muy bien Ahora Si tu computadora No tiene realmente Una tarjeta gráfica Procura Hacer esto Meter en solo software Te va a aparecer Incluso solito De esta forma Pero si tiene Una tarjeta gráfica Por muy básica Que sea Échale la mano A tu computadora No seas ñero Y vamos a poner La aceleración Por GPU Lo que hace Es utilizar La tarjeta gráfica Para ayudarte A poder visualizar Los videos Y que Pues no esté tan trabado Y que lo puedas ver Pues una mejor resolución Que siempre Que si no la tuvieras ¿No? Porque si no Le cargas mucho trabajo Al CPU Y hay veces Que hasta crashea O se cierra O se ve feo Y no te puedes dar Bien cuenta De lo que está sucediendo Ahí Estas dos cosas No me las toquen Y ahora esto Si tu grabaste Por lo general El formato Más actual En lo que graban Las cámaras En lo que graba El celular Y todo eso Es HDB Entonces lo vamos a dejar así Sus Asegúrense De que todo esté Bien en esta forma Esto Por ahorita No lo vamos a tocar Así que Pues bueno Ya Le damos a aceptar Y nos va a hacer Un proyecto Nos va a abrir Esta ventanita Puede ser que te aparezca aquí Puede ser que te aparezca acá O acá Ahorita vamos a concentrarnos Arriba en la pestaña de edición Ahí Para poder Introducir todo Entonces vamos a hacer Tres carpetas No las quiero juntas Gracias Entonces A esta le vamos a poner Sony Que es la cámara principal A este le vamos a poner Captura De pantalla Que va a ser El iPhone Y esta va a ser La GoPro Listo Muy bien Aquí tenemos Aquí vamos a echar Todo lo que tenga que ver Con la Sony Hasta aquí Sony Muy bien Y pues bueno Estos son archivos Que genera Sony automáticamente Pero pues que realmente No nos importa Lo que nos importa Es que tengan los videos Y ya están los videos aquí Entonces la captura de pantalla También la vamos a meter Captura de pantalla Y pues la GoPro A su propia carpeta Para empezar a editar Es muy importante Que tengamos aquí Una línea de tiempo activa Y lo que hay Dentro de la línea de tiempo Que te permite ver el video Y todo Se llama secuencia Esa secuencia Engloba toda la edición De los múltiples Archivos Que le metas Con todas sus ediciones Y con todos sus efectos Eso es una secuencia Entonces Para hacer nuestra secuencia Como nuestra Nuestra cámara principal Es esta Entonces Aquí está La Sony Lo que vamos a hacer Es crear una secuencia A partir De los ajustes Que tiene Esta cámara Si grabó A 1080 A 60 cuadros Todo el video Lo queremos A 1080 A 60 cuadros Si grabó A 720 A 30 cuadros Por segundo Pues entonces Nuestro video Tiene que estar A 720 A 30 cuadros Por segundo Porque Si tú lo haces Más grande De lo que es Realmente Se va a ver Mal Se va a ver Un poquito Pixelado O puede ser Que se vea borroso O pierda calidad O pierda alguna Información de color Y todo eso Entonces vamos a mantener Los ajustes Estrictamente Como son De nuestra cámara Ya después Les voy a enseñar Cómo hacer Una secuencia Para redes Puede ser Y pues que sea Formato vertical Y que tú puedas Utilizarla Aunque tengas Todo esto Y pues como Alterar Esas configuraciones De secuencias Para que Pues te quede Y te funcione Para lo que tú Lo necesitas ¿Va? Muy bien Entonces vamos a abrir Este Y le vamos a dar Aquí en Crear secuencia Nueva secuencia Desde clip Ahí Como podrán ver Ya está Nuestro primer video Aquí Aquí puesto Déjenme Le bajo tantito Ahí está Muchachos Ya ven Listo Ahora Ya tenemos La secuencia Aquí Pero no necesariamente Tenemos que hacer Toda la edición Aquí Ok Hay momentos En donde Por ejemplo Yo utilizo Mi propio intro Para eso Entonces Lo primero que te voy a hacer Es moverlo Y voy a Donde tengo guardado Mi intro Ok Yo aquí tengo mi intro Que es Mi carpeta de stock Entonces yo lo que voy a hacer Es simplemente agregarlo Aquí Y Aquí como pueden darse cuenta Yo ya tengo Pues las marcas Estas marcas Son para que yo saber En donde voy a cambiar La imagen Que pongo Y cuando va Cuando va a entrar Y cuando va a salir Ok Entonces Pues yo este Este intro Lo he metido aquí Para que me funcione Lo que voy a hacer Es bajarlo Al segundo track De audio Para que me deje Entrar Con el primero Y que Se escuche así ¿Qué onda muchachos? ¿Vieron? Como todavía no acababa El audio De la música De la cortinilla Y ya había entrado El siguiente clip Entonces Eso se llama Un fundido de entrada Muy bien Ahí lo tenemos Y está super cool Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezar a meter Cositas aquí Para que Pues podamos Observar ¿Qué onda? Con todo esto Y lo primero Que vamos a hacer Es pues Claramente Poner algo Alusivo A lo que estamos A lo que vamos a hacer Entonces Vamos a meter La captura de pantalla Y Vamos a abrirlo Desde Ah Ojo Ojo También Eso no se los había explicado Disculpenme Esta parte de aquí Se llama Origen Y aquí hay varias opciones Aquí está El origen Que es El archivo Que tú acabas de jalar aquí Que es el que vas a editar Y el que quieres meter Y está Controles de efectos Que aquí van a aparecer Todos los efectos Que tú le quieras meter Y todas las propiedades De ese archivo Que estás tratando de insertar Ok Este es el mezclador Aquí le puedes ajustar El volumen Y pues a esto no nos importa Muy bien Le hacemos zoom Para poder encontrar La parte Quiero exactamente La parte En donde Abro la aplicación Y se ve Como empieza A arrancar la aplicación Ok Entonces Aquí está Entonces vamos a darle I Que es de in O sea Aquí con la i Le estoy diciendo Desde aquí Quiero que empiece El clip Que me vas a dar Y vamos a darle play Para ver En donde Aquí Y le damos O Que es Out Ese Esos son los Los comandos Para saber En donde empieza Y donde acaba Lo que tú quieres sacar Ok Y como ven Si lo jalamos Directamente de la imagen Nos jala El audio Y el video Al mismo tiempo Pero ahorita No queremos audio Porque ya tenemos La música aquí Entonces le vamos a dar Solamente en este icono Que dice Arrastrar solo video Y lo ponemos En este lado Y le vamos a dar Clic derecho Como este formato Es un poquito Más ancho Que el que tengo En mi secuencia En el video Que va a salir al final Necesito ajustarlo Hay dos formas De ajustarlo La primera Es controles de efectos Y lo escalamos Hasta donde queremos ¿No? Como por ahí Ok Ahí lo queremos Pero La otra Que es más sencilla Es Clic derecho Y Escalar A tamaño de fotograma El fotograma Es esta parte de aquí Todo este Este cuadro Donde se graba Realmente el fotograma Es la muestra de video Que sale de tu cámara Pero bueno Esos son otros conceptos Que pues no nos interesa Ahorita ¿Verdad? Como a mi Me importa Que llegue A esta zona Como ven Me falta tiempo Me falta tiempo De aquí A aquí Entonces le voy a dar Clic derecho Velocidad Duración Y le voy a aumentar La velocidad O sea Quiero que la duración Sea más grande Aproximadamente Dos minutos Cuarenta y dos segundos Entonces lo que lo voy a subir Es hasta aquí A dos cuarenta y dos Y la velocidad Es sesenta y seis por ciento Ok Para que las cosas Sean un poquito Más Finas Que se vea Un poquito mejor Vamos a agregarle Un flujo óptico Que esto hace Que no estira Los fotogramas Y lo que no Lo que hace Es más bien Separarlos Para que Pues duren Un poquito más Y en medio Premiere hace Pues sus propios Fotogramas Que lo que cree Que está pasando En ese momento Ok Listo Aquí lo tenemos Como ven Aquí se hace Una línea roja Esto quiere decir Que la computadora No ha podido Procesar completo El video Pero que aún así Lo vas a poder ver Para que ustedes Puedan ver Si todo está en rojo Le pueden dar Por ejemplo In, out Y enter Le damos enter Para que procese La visualización Del video Y ustedes pueden verlo En su formato completo Es decir En la calidad completa Por alguna razón Ustedes No pueden ver Bien el video Y a cada rato Se ve como pixelado Se ve como feo Y les Hay veces que como que Pero miras esto Así Entonces Lo que hacemos Es bajarle la calidad A Lo mínimo Y de ahí Empezar a subir Hasta que nos sentamos Cómodos Y hasta donde Nuestra computadora Aguante Porque muchas veces No aguanta la propia computadora Ahora Lo que yo quiero hacer Es que pues bueno Está ahí Sí, ahí está el video Chucho Pero no me gusta Como se ve Aquí me falta algo Aquí Entonces Lo que vamos a hacer Es tranquilizarnos Primero Y duplicarlo Dos veces Presionamos alt Y lo arrastramos Una y dos veces ¿Va? Ok Este Lo vamos a La escala La vamos a poner 150 Y lo vamos a jalar Hacia la izquierda Cuando ustedes pongan El mouse Sobre este número Les va a aparecer Esa manita Con una flechita Entonces Lo jalamos Hacia la izquierda Para decirle Que lo queremos Mover a la izquierda Ok Y este otro De acá abajo Igual Escala a 150 Y lo jalamos Hacia la derecha Y ahora ustedes Van a decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eso qué? Se ve bien feo Ahí ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Es difuminarlo Un poco Le vamos a poner Un desenfoque Aquí en efectos Desenfoque Gaussiano Este mismo Y lo vamos a poner En el primero Y vamos a subirlo A un 30 Un desenfoque De 30 O lo podemos subir Incluso Hasta más Para que no se note Y no distraiga Tanto Vamos a subirlo A 95 ¿Les parece? Si no les parece Ya lo hice Y ahora Imaginemos Que aquí Ya hice A este Le hice esto Y aparte Le metí Una sombra Paralela Sombra paralela Y le hice Muchas cosas Y bueno ¿Cómo hago Para volver A hacer esto En el siguiente clip Sin tener Que volver A meter Todo lo que Ya había hecho Pues bueno Lo primero Vamos a hacer Clic derecho Copiar Así Copiar Clic derecho En el que queremos Y pegar atributos Es aparecer esta ventana Yo no quiero La sombra Y tampoco quiero El movimiento ¿Por qué? Porque si se fijan En el clip de arriba Nuestra posición Es diferente A este otro clip Entonces No quiero el movimiento Solo quiero El desenfoque gaussiano Que es ahorita Lo que nos interesa Y le damos Aceptar ¿Ok? Ya vieron Se duplicó El mismo efecto Y ahora Ya tenemos esto Muy bien Y ahí termina Entonces Ahora vamos a meter Algo de la GoPro En donde se vea Algo así Misterioso Aquí ¿No? Donde se ven puros árboles In Y out Ok Probablemente sea mucho Si es mucho Vamos a bajarle Aquí In Out Muy bien Ahora Si yo quiero Muy bien Aquí Ya estamos En el siguiente En la siguiente marca De este audio Que nos dice Que yo ya hice previamente ¿Qué puedo hacer Para poder editarlo Sin que se corte? Pues bueno Lo primero que vamos a hacer Es bloquear esta pista de audio Y Uno de los Pues Shortcuts Que a mi Más me han servido Es utilizar Q y W Q corta todo Hacia la izquierda Y W corta todo Hacia la derecha En donde está el sobrante Que no necesitamos Obviamente Del lado derecho Entonces vamos a Aprear A Vamos a apretar W Y listo ¿Vieron? Todo lo que había Del lado derecho Lo cortó Hasta donde estaba Nuestro señalador ¿Ok? Incluso Si hacemos zoom Vemos que Con las flechitas Nos podemos ir moviendo Fotograma por fotograma Y vemos que nos sobra Un fotograma Entonces La otra forma De cortarlo Es Control K Con Control K O con C Control K Es el Shortcut De esta cosita Que nos estamos viendo Aquí Si yo aprieto Esto Va a dividir La secuencia Y pues Aquí solamente Pues divide Lo que tenemos ¿No? Ahí está Y pues Tendríamos Algo así Muy bien Ahí vamos Poco a poco Ahora ¿Qué nos podría funcionar? Tal vez Ya es momento De que Pues salga ¿No? Salga Aquí Como esta Está media quemada Esta imagen Esta imagen está quemada Y Podemos Poner Aquí en esta parte Y yo le estaba enseñando A Alan Que estaba temblando Sigo temblando ¿Por qué? Pues es que si Estuvo medio intenso El viaje La verdad No sé si este video salga Porque la verdad Es que no me gusta Como lo grabamos A ver Alan Vamos a buscar Una parte Que nos funcione Esto Por ejemplo Y pues Mismo proceso ¿No? Ahora Si nosotros Arrastramos Cuando estamos En el clip Este pequeño clip Si queremos Hacerlo más grande Cuando nos salga Esta flecha La arrastramos Hasta donde queremos ¿No? No sé Donde lo quieran Ustedes Yo lo voy a dejar Hasta ahí Igual Si lo queremos cortar Pues hacia abajo Esa es la forma Pues también Sencilla De poder hacerlo Es cuestión de práctica Y con lo que ustedes Se vayan acomodando más Ok Y ahí voy a meter Otro video De la GoPro La verdad es que En esta zona Ya fue donde Pues nos pusimos Medios Medios Nerviosos Porque Estaba media fea Estaba media fea Estaba mediañera La zona La verdad Muchachos Este Vamos a poner Out Listo Aquí Lo volvemos a arrastrar Con La imagen De esta Y aquí Y luego Ponemos Otra imagen Al azar Bueno no tiene que ser Tan al azar Tienen que pensar Bien Que va En que lugar Va muchachos Listo Igual Lo arrastramos Hasta donde queremos A las marcas Y Pues ya tendremos Algo así Como pueden ver Yo lo que utilizo Mucho es La sincronización De la música Con el video Eso es algo Que yo uso Muchísimo Entonces Pues ya Ustedes Irán encontrando Poco a poco Pues su propia Eh Su propia identidad Y su propio estilo Conforme vayan Haciendo las cosas ¿No? Otra de las cosas Que les quiero enseñar Rápidamente Es el shortcut De coma Cuando ustedes Apretan coma Y ya seleccionaron El pedacito Van a ver que Se va a insertar Exactamente En donde está Su señalador En la línea de tiempo Se va a insertar Exactamente En donde está Lo apretamos Y ya vieron Exactamente aquí O sea No le importó A la computadora Que este clip No estuviera cortado Entonces Ustedes pueden añadir cosas O incluso Dicen Oye Si chucho Pero si yo quiero Algo exactamente Este Pero no quiero Que me Me meta O sea Me interrumpa esto Pues realmente Lo que hizo No fue cortar Déjenme decirles Que lo que hizo Fue dividir el clip Vieron El clip Sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo Incluso si yo lo borro Y lo vuelvo a unir Porque decidimos Sigue siendo el mismo Lo que hizo fue Dividir Agarró y dijo Con permiso Aquí va este Y lo puso Eso fue lo que hizo Y pues Eso es lo que nos funciona Para lo que sirve Como más realmente Si tú una vez Que ya terminaste De editar Imaginemos que esto Ya está terminado Y ya nosotros Tenemos todo El programa Todo lo que tenemos Que hacer Entonces vamos a ponernos Exactamente Le apretamos En donde estés Si le apretas El botón de Home O inicio Se va a ir exactamente Al principio De la secuencia Entonces vamos a apretarle Ahí In Y nos vamos a apretar Otra vez Fin o Ent Y ahí se va a ir Al final de la secuencia Hasta el último clip Al final Entonces vamos a apretar O Que es lo mismo Que hacemos aquí arriba Y ahí ya nos seleccionó Toda la secuencia Que nosotros Acabamos de editar Y ahora El siguiente Shortcut Es Bueno Primero Normal Archivo Exportar Medios El shortcut Es control M Si nosotros Apretamos control M Va a salir Esta pequeña pantalla En donde nos va a preguntar Oye Pues que es lo que quiere sacar Y todo eso Yo se que es mucha información Pero realmente es más sencillo De lo que parece El formato H264 Siempre vamos a dejarlo ahí Muchachos Y lo que ustedes van a hacer Es subir un video a YouTube Vamos a dejarlo siempre En formato H264 H264 Este es el formato MP4 Que todos hemos visto Ya en los videos Que hacemos Y que subimos Aquí Nosotros Para hacer que Pues nuestro video Se vea mejor En YouTube Y que pues Funcione más Vamos a irnos A la parte En donde dice YouTube Si lo vamos a subir A YouTube Es aquí Si lo vamos a subir A Facebook Es aquí Ok Ahí dependerá De en que calidad De video Lo grabamos Acuérdense Que al principio Nuestra secuencia Tuvimos que Haberla hecho Con base En el clip Principal De la cámara Que estábamos grabando Entonces Nuestra cámara Estaba grabando A 1080 A 60 cuadros Es importante Que ustedes Revisen Las configuraciones De su celular O de su cámara A ver En que formato Estaba grabando Ok Entonces Nosotros nos vamos A YouTube 1080 Full HD Ok Y ya Ahí está Todo lo que Necesitábamos hacer El nombre de salida Le vamos a poner Randonautica Aunque todavía No terminamos De editarlo Pero pues Randonautica Y guardar Y ahora Usar calidad Máxima De procesamiento Eh Procesamiento máxima Proporciona una escala De mejor calidad Pero aumenta Tiempo de codificación Esto hace Que la computadora Le dedique Más tiempo A poder procesar Frame por frame Y que tu video Salga con mayor calidad Le va a hacer Que se tarde más Pero vale la pena Entonces Ahí le damos Click Y exportar Y listo amigos Va a empezar a exportar Y es todo Pues bueno muchachos Muchísimas gracias Por ver Ay No Esto Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda No olviden dejarla Acá abajo En la caja de comentarios Yo soy Chucho Chancla Nos vemos en el próximo tutorial Vamos a poner una meta de likes 50 likes 50 likes Y poder seguir con esta serie De tutoriales Pues bueno No sé Qué les gustaría aprender ahora Qué les gustaría mejorar Lo siguiente Me imagino Que debería ser Ya corrección de colera Un poquito Para que ustedes Puedan tener Videos de mayor calidad Y mucho más Elaborados Algunas transiciones Algunos efectos Que nos funcionan Y pues todo eso Entonces Vamos a esperar A que este video Llegue a 50 likes Y después Seguiremos con la serie De Premiere Yo soy Chucho Chancla Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos La siguiente semana Y no se olviden Que cada jueves Viernes y sábado Tenemos stream Aquí En punto de las 9 A veces A veces Pero bueno Nos vemos Bye Chau